Durante el segundo puente festivo del mes de noviembre, los emprendedores locales estuvieron en el parque principal ofertando y ofreciendo sus diferentes productos a propios y visitantes. Gastronomía, artesanías y diferentes productos son los que se pueden encontrar hasta el día lunes 13 de noviembre en el parque principal del municipio. Estos espacios ya no hacían falta, la última feria que tuvimos fue en junio, entonces ya era justo que el parque se viera lleno, que la economía local se dinamizara y que mejor que darles estos espacios a los emprendedores locales que de estas unidades de negocio dependen muchas familias de Sonzón. El emprendimiento es cambiante y está en constante transformación, entonces por eso usted siempre va a encontrar productos y servicios nuevos en el parque principal y por supuesto es que esto es fundamental para las unidades de negocio, es mostrarse, es comercializar sus productos y a nosotros nos complace muchísimo que el pueblo se vea agradecido y satisfecho de ver estos espacios tan llenos. Fortalecer las empresas y a las familias que dependen de ellas es una de las funciones de estas ferias locales. Esta feria de emprendimiento se ha nominado hecho en Sonzón, porque todos los productos, todos los emprendedores que encontramos en esta feria son solamente de Sonzón, entonces para ver también el potencial que tenemos para valorar de verdad lo que se está haciendo y lo que están haciendo los emprendedores en transformación y en innovación. Justamente se conocieron los ganadores del concurso Capital Semilla, una estrategia del municipio que brinda recursos económicos y capacitación a emprendedores locales. El SENA, la entidad encargada del concurso, visitó a los seis primeros lugares de cada una de las categorías, es decir, al primer lugar de cada una de las categorías y se dio cuenta que cumplía con todos los requisitos. Eso nos obligó entonces a pedirles disculpas a los que estaban en ese segundo sitio porque la visita de verificación no se realizó, porque ya el SENA tomó la decisión de declarar como ganadores a los primeros puntajes en el PIT. Oficialmente, sí, se les hizo la visita de validación y se encontraron de verdad con una unidad de negocio que cumplía con todos los requisitos que estaba de acuerdo a lo que habían contado en el PIT y de acuerdo a lo que habían inicialmente postulado para el concurso. Entonces, el SENA, que es la entidad encargada del concurso, nos notificó esta semana mediante un oficio que eran declarados ganadores los primeros puestos del PIT. Normalmente en todos los concursos, Yondair, es importante saberlo o aclararlo que en todos los concursos siempre las personas que quedan en los primeros puestos que presentan los mejores PIT se convierten normalmente en los ganadores, ¿cierto? Y esta vez pues no fue la excepción. Estamos trabajando ahorita en el tema de buscar estrategias para fortalecer a los que quedaron inscritos en el concurso para continuar apostándole a su fortalecimiento. Los seis emprendimientos ganadores recibirán seis millones de pesos para invertir en sus negocios y además de capacitación. Y por último, se recuerda que la feria estará hasta el día lunes 13 de noviembre.